Música 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 Sí, sí, sí. ¡Araícar a mírte misaíame, ¡pátí, comí, ¡hájára! ¡Ale, bela, yo, sukiára! ¡Banjá, yaáj, bátaára! ¡Banjá, yaáj, bátaára! ¡Banjá, yaáj, bátaára! ¡Banjá, yaáj, bátaára! ¡Divára, áná, góde! ¡Ohmón! ¡Bátaíngkú, díkíké, ¡chorón! ¡Bátaíngkú, díkíké, ¡chorón! ¡Bátaíngkú, díkíké, ¡chorón! ¡Ale, bela, yo, suave, 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 suave... ¡Ale, bela, yaáj, bátaára! lipsayı s Don´tソ distrib은 solo yaka hasta руки nosotoc ubiquen o gapalpási en society. ¡Dilly!